Este de aquí podría ser el próximo mini SUV de Jeep que se lanzará en 2022, por lo que aquí te contaremos todo lo que sabemos hasta el momento, pero antes que te parece si te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor. Estas imágenes llegan gracias a K-Design, que realizó un render de cómo sería la nueva propuesta de Jeep. Según el portal Automotive News Europe, el grupo Stellantis planea iniciar la producción de un SUV del segmento A durante el mes de julio del 2022. Este modelo se ubicará justo por debajo del conocido Jeep Renegade y tendrá capacidades y características similares, según la reciente entrevista al jefe de diseño de Jeep, Ralph Gilles, que dio a entender además que será el primer SUV de este segmento en tener tracción a las cuatro ruedas. Mientras tanto, los colegas de Motor1.com también presentaron su propio render. Este nuevo modelo se construirá sobre la plataforma CMP, que es usada por el nuevo Peugeot 2008 y 208, y es muy probable que lleve el mismo motor 1.2 Turbo del 2008. Si la fabricación de este modelo inicia en julio del 2022 en Polonia, su lanzamiento se podría dar hacia el último trimestre de este año y se sumaría a competir en el segmento donde encontramos a Nissan Magnite, Hyundai Venue, Kia Sonnet, entre otros. Estaremos a la espera de más información oficial. Mientras tanto, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!